emos que la avenida 맙ing tengo las esperanza de que nunca quieras mi tengo esperanza de que sólo tengaslenme en esa abdaca que la climb es que si tengo esperanza de que no me quiero a mi si yo seguro si me quiero demó a ti yo solo recuerdo las esperanza de que me enamores de mi me enamores de mi te enamores de mi la verdad estoy it我很कенко es que si es que me hi terminó que es estar en la A ver qué te parece algo para el Psych? Que yo en ti? No soy en ti. La esperanza de que tu me quieres que me enamores de mi? Me corta? Por A ver Gracias por ver el video